Desde hace más de 20 años, María Crespo dice que pudo comprar una casa. En el año de 1995, el Infonavit me otorgó un crédito, el cual hace tres años yo terminé de pagar. Pese a que cumplió con cada uno de sus pagos, asegura que a la fecha no le han entregado las escrituras de la propiedad. Al empezar a tramitar mi escrituración, la liberación de mis escrituras, me doy cuenta que no hay escrituras, porque en el momento de la transacción, solamente ellos me otorgaron a mí una sesión de derechos. Comenta que se ha dirigido en diversas ocasiones a dicho instituto, pero que no ha obtenido una solución. Hasta este momento, yo no tengo ninguna respuesta del instituto, solamente que en 10 días, que están en trámite y que están en trámite, ya no sé qué hacer ni a dónde dirigirme, porque uno habla al instituto y solamente son grabaciones y grabaciones, y no hay una persona a la cual dirigirse. Incluso, ante la necesidad, comenta que ha recurrido a otras instancias. Fui a Derechos Humanos, pues para ver si había posibilidades de que me ayudaran. Platica que su mayor temor es faltar un día y que su familia no pueda hacer nada. Si ahorita que yo estoy viva, no puedo solucionar nada, imagínese usted si yo tengo un deceso, ¿qué va a hacer mi familia? ¿Con quién lo va a arreglar? Es el patrimonio de mi familia, yo estoy enferma, ¿qué puedo hacer? Por lo que pide una respuesta de las autoridades. Que por favor, infonavista, no sé si por medio de ustedes, del señor Garralda, no sé qué puede hacer, pues me ponga atención. Carolina Castillo, hay quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!